¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos por fin a Uncharted 3, la traición de Drake, ¿no? Sí, la traición de Drake, sí, que parezco nuevo ya en esto, ¿eh? Y bueno, estamos aquí en Siria, donde nos dejamos en el anterior capítulo, que ya hace mucho, ¿eh? Hace muchísimo tiempo ya. Un saludo muy fuerte a todos, gracias por estar ahí, por aguantarme y por la paciencia que tenéis de esperar mis vídeos. Bueno, aquí estamos con Drake, estamos en Siria, ya os he dicho, estamos aquí en un castillo, en las ruinas de un castillo. Mirad qué paisaje más bonito, la ciudad ahí, y no estamos solos, ¿no? Recordad que lo dejamos aquí, ahí arriba está Charlie, el pobrecillo está ahí arriba. Aquí tenemos a Chloe, y aquí tenemos a nuestro gran amigo, Sully, el empujapuertas, y el manporrero este, que se hace que pegar golpes a la peña, pero no los mata. Sí, si lo queréis ver, tenéis el bug de Uncharted 3 con el señor, el loco de Sully, vamos a decirle, porque estaba muy loco. Y bueno, paisaje muy bonito, ¿eh? Muy bonito, Siria. Sí, tendremos que ir algún día a Siria, cuando no haya guerras ni conflictos. Así que vamos a continuar con la aventura, Talbot subió aquí arriba, claro, no va a subir ahí abajo. Bueno, nos vamos a subir con él, y vamos a ver qué nos debe la aventura. Ahora sí. Sí, este es el lugar correcto. Pues en el torreón aquel. Un momento, one moment please, saca el papel o río. Pues sí. Vamos a verlo. Sí que te lo devuelvo tranquilito. Recordad que Talbot está aquí dando por culo, y nos está persiguiendo, ¿sabéis? Espérate, hombre, déjame tranquilo y mirar. A ver, tenemos que mirar al carro. ¿Qué es? Qué pesado, eh, Talbot iba a decirle. Qué pesado que es Cúter o Charlie, como queráis. ¿Cúter era? No, Cúter no. Era Charlie, ellos lo llamaban de otra manera. Pero para nosotros es Charlie, hombre. A ver, ¿qué tenemos aquí? La osa mayor. Que sí, que ya lo sé, espérate. Vale. Tenemos que buscar la puntita. Vale. Y la otra punta, de las dos estrellas. ¿Cómo utilizo esto, tío? ¡Nuuu! Mi granada. Lo siento, gente, lo siento. Se lo digo a los habitantes, pues había alguien por ahí. Eh, ¿puedo...? Es que no, no hay más, no hay más sofás. Es que, claro, no me deja sacar la mira. Ya está, que no quiero mirar esto. ¿Cómo utilizo la mira, tío? Joder, tiro una granada. ¡Ahora! Vale, aquí tenemos el carro. El carro, digo, sí. Bueno, esta punta. Sí, ya lo tengo. Bueno, yo tengo que buscar... Esto es lo que yo quería. Esta. Ahí está. Ahora veamos si podemos dar con esa entrada. Debería estar justo debajo de la estrella polar. Muy bien. Vamos para abajo. Ahí está. Ahí está. Ah, sí. Pues lo que yo decía. Ya, un minuto. No puede ser tan simple, ¿no crees? Ya están los amigos de Talbot. Míralos. ¡Hostia, un RPG! ¡Madre mía! A correrse, he dicho, gente. ¡Vámonos! Empieza la marcha aquí. La marcha. Uf, 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 uf. Nos están pegando pepinos por todos lados. Vamos, chicos. ¡Deprisa! Muy bien, ¿eh? No se desactaban los pepinos. Eso. No nos quieren matar. Cable. Vamos. ¡Hostia, no es mi perro! Espera, coge esta munición. ¡Oh, qué pepinaco, colega! ¡Qué pepinaco! Me acabo de comer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y este? ¿El otro ha muerto, tío? Mira, le no ha muerto, no le ha. ¡Uf, uf, 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 uf! No me ha dado por los pelos. Espérate. Está más franco, amigo. Headshot. Fallé. ¡Ay! Sube, Drake, sube. Mira. Mírale. ¡Ay, si te los esquivo, soy Matrix, chaval! ¿Ya está? Me llevo mi Gmail, tío. Sí, sí, sí. Ya nos podemos ir. Venga. Ahora tengo que coger práctica, ¿eh? Que hace muchísimo que no es todo. ¡Madre mía! ¡Charlie, Charlie! ¡Charlie y yo! Por aquí. Venga, yo te sigo, tío. Rapidito. Y yo he dejado el franco, ¿sabes? Sube, vamos. Bueno, bueno, bueno. Estos dos son unos profesionales. ¡Vamos, vamos! Sí, señor. Mira. ¡Uf! Muy bien, muy bien. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! 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 Voy a poner la pipa. Porque no sé dónde estoy. ¿Dónde estamos, tío? ¡Charlie! ¿Y estos dónde se han quedado? A ver, Charlie, qué cara tiene. Se ha quedado blanco, ¿no? Tiene cara de muy pocos amigos. Y lo vamos a ver así mejor. Tiene cara de loco, ¿eh? Tiene cara de Trevor. Cara de Trevor de GTA. Tiene cara. Vamos a ver. ¿Dónde están? ¡Eh, eh! Aquí abajo. Muy bien. Perfectos. A ver cómo lo rodeamos para reunirnos. Cuidado. Cuidado. Tranquilo, Charlie, tranquilo. ¿Qué pasa con Sully y Chloe? ¿Están bien? Mira, 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 mira. Es aquí mismo. Hay que investigarlo. No, no creo que sea buena. Y se ha ido. Hombre, que se ha ido. A ver, ¿por aquí no hay nadie? No. Vamos a ir por ahí. ¡Hostia! ¡Hostia! Tío de la luz. Se va con sus gafas, él. Se piensa él que... Que hace sol. Estamos de noche, tío. Toma. Hostia, una Magnum. ¿Lleva ese? Voy a cubrir aquí. Una Magnum. Sí, sí, sí. Una Magnum. Muy rica. Muy rica la Magnum. Pero no la voy a coger. Hostia, tío. Yo salto, ¿sabes? Como si no hubiera nadie. Ahí hay uno. Otro ahí abajo. Otro ahí arriba. Y otro aquí. Pero, ¿qué haces? Dios mío. Hace lo que quiere. ¿Qué es esto? ¿Una K? No, 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 no. Me quedo con la mía. Aquí no hay nadie. Pues yo he visto una luz. Por aquí podríamos subir, yo recuerdo. ¿Y tú recuerdas esto? No, para que lo recuerdes. Me voy a coger este arma. Munición. Muy bien. Me la llevo. Hostia, ahí hay uno, tío. Esto va a estar jodido, ¿eh? Muy jodido va a estar esto. ¿Cómo me lo hago? ¿Cómo me lo planteo? Pues no sé. No sé cómo planteármelo, pero voy a darle material y le... ¿Aquí abajo hay otro? Hay otro aquí abajo, tío. Date la vuelta, anda. Venga, corte y cambio. Le voy a pillar por detrás. ¡Toma! ¿Qué haces, Blake? Madre mía, no me ha pillado por los pelos. A ver. A este le podríamos hacer... Una buena. El que no ves tú. Toma. Toma. Hasta que quieres la gaza de sol. Vas de machote por la vida, ¿no? Vas de guay. Pues toma, guay. A ver, podemos subir por aquí. Sí, ¿no? Sí. ¿Dónde está...? Aquí había uno. Voy a subir, venga. Vamos a ver, que me lo voy a encontrar de cara. ¿Ya he visto la luz? He visto la luz, Caroline. Acércate a la luz. Mira cómo sube. Vamos, despacito. Como cruje en cuellos aquí. A ver esa luz, ¿qué es? Vale. Pues no es nada. Me parece que me he quedado uno o dos. Sí, ahí hay uno. Ese va por allí. Uno. Creo que me he quedado. No sé si tendré que matarlo, tío. Yo creo que sí. Bien. Vamos a ir a por él, ¿eh? Si no hay nadie aquí... Me toque los... ¿Puedo bajar aquí? ¿Dónde estoy? Y Charlie le hemos dejado abandonado totalmente, ¿eh? Vale, ya sé dónde estoy. A ver, el individuo este estaba... Ahora no le veo, ¿sabes? ¡Hostia! Ya te he visto. Ya te he visto. Ya te he visto. Ya te veo. Venga. Tira para allá. Tira, 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 tira. No te preocupes. Tira. Un poquito más. Ahí estás. A huevo. Hombre. Acabo de escuchar una radio. No sé si habrá otro. Parece que no. No. No hay nadie más, parece ser. Pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que haber otro. Seguro que hay otro, ¿eh? ¿Por aquí puedo subir? Hay otro. Sube Drake, vale. Vamos a echar un... Sube, corre. Corre, sube, tío. Me pilla. Me pilla. Este va a ir por la ventana abajo, ¿eh? No. Aquí. Escondido. Munición. Pues... Yo creo que me los he fundido a todos, ¿eh? Este no sabía yo que estaba aquí. A ver. Vamos a mirar. Aquí no hay nadie. Hostia, pues yo creo que están todos, ¿eh? Tendrán que ir a aquella puerta de allí. Pero... ¿Tú qué haces aquí, tío? Increíble, tío. Ya me hago yo el trabajo. No te preocupes. Hostia. Qué capullo, tío. Ya estamos aquí, ¿veis? He muy checao. Rápidos, veloces. Vamos, por aquí. Por aquí, por aquí. Hostia, qué cagada, tío. De verdad. Que lo ven que me había salido. ¿Esto qué es? ¿El almacén? Qué cagada, tío. Es un armario. No te jones. Son esas puertas. Claro. Sí, que yo salto de donde pillo. Eso es lo que se me escapa. Ay, qué bueno. Sí. Arriba, abajo. Yo salto de donde pillo. Sí, arriba, abajo. Estoy viendo de la cagada que he hecho, tío. Hostia. A ver, arriba, abajo. Drake, mira antes de saltar. ¿Qué es esto? Estatuas con armas. Cada uno lleva la arma o la mano en distinta posición. Y tenemos aquí la estrella. Vale, ¿cómo paso la hoja? Aquí. Vale, sí. Esto lo hemos dibujado ahora mismito. Lo hemos dibujado esto de aquí de la derecha. ¿Y qué? ¿Qué me dices con esto? Eh, no. Select. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que le baje la mano o yo? ¿Qué símbolo? No salta, tío. Que no hace nada. Pensaba que tenía que cogerle la manita. Qué cagada, tío. Con el salto. Esto no me dice nada, tío. ¿Tenemos el binocular este otra vez? No. No tenemos binocular. Ah, mira el símbolo este. Este símbolo del suelo. L1. Vamos a pulsar L1. Ah. Aquí. Callate, que está aquí. Sí, ahí. Sí, ahí. Sí. Ah. Vale, ya está. Qué cagullo, tío. Qué cagada. ¿Qué dices? Hostia, yo soy un franco. No, no, no. Cambia de arma, tío. Hostia, ¿quién se los ha vendido? Chau. Anda, es Sully. Muy bien, Sully. Muy bien, pero no hay gente aquí ni nada. Toma. Hostia. Vámonos. Granada. Ya, ya, ya. Ya sé que es una granada ya. A este, este, este. Muy bien, Sully. ¿Qué pasa? Que todo lo que digo yo... Es lo que dice Sully también. O lo que dice Drake, o... Eh, eh. ¿Quién me está dando? ¿Uno por detrás? ¿Por detrás? ¿Tras, tras a mí? ¿Pero tú de dónde sales? Toma. De arriba había otro. ¿Y este? Pero. ¿Qué galletas se ha llevado? Vámonos por aquí, anda. Vámonos, vámonos. Por... Por abajo. Baja. Baja. Hostia. Espera, espera, amigo. Explota, coño. Espérate. Vamos a hacer una barbacoa. ¿Cómo lanzo esto, tío? No es que no me acuerdo cómo se lanza. Ya sé cómo se lanza ya. Así. Como una granada. Y yo ahora... ¡Dios! Hostia, 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 hostia. La estoy liando muy gorda, ¿eh? Muy, muy gorda. Eh... Ahí arriba, ahí arriba está Sully. Muy bien, Sully. Ahí, ahí. Ayuda. Este, ¿qué? Se taca con la uno. Taca con la... Hostia, qué patada, tío. Sully, que me fundes a mí. Que me fundes a mí. Sully. Que me fundes a mí. Que me fundes a mí. Hostia. He perdido la grafica. Dios, qué locura. Uno ha muerto, seguro. Y Sully está haciendo de las suyas, ¿eh? ¿Qué hacen? Unos saltes. Bueno, yo creo que esto está limpio, ¿eh? Carga, anda, carga. Que la estoy liando de una manera impresionante. Eh... ¿Dónde vas, tío? Que salen del pozo. Ay, Dios. Eh, ¿qué munición tengo? 28 balas. Necesito, necesito munición. Un arma. Un arma. Un arma. Un armadillo. Me van a dar. Vamos a los pilares, anda. A ver, no hay nada por aquí. Un arma. Bueno, munición. No está mal. Sí. Carga las dos balillas que faltan, anda. Una Mac. Pero es Mac. Para ese que tenga copyright el arma. Es Mac. Aquí hay algo. Gente, un tesoro. Por fin un tesoro. Nos lo llevamos para España. Tírale, millas. Esto es una cruz. Una cruz siria. Bueno, la llevamos la cruz. Vámonos. La llevamos para España, ¿sabes? Si yo pongo acento mexicano. No sé por qué. Es que estuvo mal, gente. Estuvo mal. Pero, pero no, sube. Baja. Hostia, tío. Me estoy partiendo yo hoy. Muy bien, aquí tenemos ya. Por fin estamos con los colegas. Esta gente salta como si nada. Pues yo también, a ver si me mato como antes. Ah, un poquito de descanso. Tregua, gente. Bueno, ¿qué tiene que decir Lorenz sobre eso? ¿Lorenz de Arabia? A ver si hay algo por aquí mientras esta gente empieza a hablar. Claro, dos pilares marcan el camino. Eh, ¿triángulo? ¿Dónde? ¿Dónde ha puesto triángulo, tío? Aquí. ¿Qué hace? Pues vale. Ah, que están toqueteando todos la pared. Oh, sí, qué sexy. Vamos a meterle mano a la pared. Pero sí, a la vuelta de la esquina. Si yo toqueteo esto y no ha pasado nada. Aquí. Toquetea, toquetea. Oh. Todos toqueteando la pared. Menudo masaje. ¿Qué le ha pasado? Hostia, mira quién está aquí, tío. El Talbot. Le acaba de disparar un dardo. Andá, dámela. Un dardo. En el cual controla. Le controla. No lo tiene. ¿Cómo lo tiene él? Si lo tengo yo. No se lo des, tío. Buah, madre mía. Hace lo que quiere con él. No te fíes de Drake. Qué hijo de puta, eh. Qué cabrón. Mira, ¿dónde está Drake? Drake. No, 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 no. Drake, le acaba con él. ¿Dónde se ha ido? No se... No te fíes de Drake. Pues es una droga para controlarle. Te va a meter una galleta. No se fía. Drake, no se fía de ti. Se me está pelando la cara. Qué colocón, ¿no? Colocón gratis. Colocón de los buenos. Y el otro deambulando por ahí. No sé, no sé. ¿La varita? La varita y el mago. ¿Qué quieres? ¿Encontrar al mago para que te utilice la varita? ¿Y el otro, tío? El pobrecillo, tío. Charlie. Fíjate de mí. No te preocupes. Y Chloe mientras hablando, ¿sabes? Paso de ti, Chloe. Vale, parece que se le ha pasado un poquito el colocón. Voy a mirar cuánto tiempo llevamos, gente, porque... ¿Cómo hace tanto tiempo que no grabo? Llevamos 21 minutos. Yo creo que vamos a hacer este acertijo. A ver si se le pasa el colocón que tiene Charlie. Vamos a ver el colocón que tiene Charlie. ¿Esto qué es? Aquí no hay nada. ¿Aquí? ¿Esto qué es? Vamos a revisar la pared. Vamos a meterle mano. Ay, qué bueno, tío. Están fuertes, ¿eh? Va por carriles la piedra. Qué bueno lo de Charlie. Ahora tiene que la astrofobia. Venga, Charlie. Está fuerte, Drake. Drake está fuerte. Tapa acá la antorcha. Bueno, pues esta gente se va hacia el foso, capítulo 9, el camino de medio. Vale, pues yo voy a ayudar a Charlie. Me voy a quedar aquí para ayudar a Charlie. Lo tenemos que ayudar entre todos para que él no tenga miedo, no tenga la astrofobia. Y con la droga que le han metido a ver si le podemos convencer. Porque él no se fíe en el pelo de nosotros, ya que el capullo de Talbot le ha dicho que no se fíe de nosotros. Así que, gente, capítulo muy interesante, excepto con la cagada que he hecho del saltito. Me he caído ahí, la he palmado, pero bien palmado. Después de haber hecho todo con sigilo y bien hecho, salto y muero. Como un capullo, sí. Pero bueno, por ese salto se me hace un like, un compartir, un favorito. Dejadme en comentarios lo que queráis. Ojo en la descripción tenéis mi Twitter para que me sigáis. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar esperando el vídeo. Bueno, estar esperando la serie. Y por estar esperando vídeos así retro y demás. Muchas gracias a todos. Bienvenidos al canal de nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y muchas gracias. Un saludo y muchas gracias.